La Blanca Navidad La Blanca Navidad llega y nos alegra el corazón En los sueños hay calma, bondad, en las almas y el mundo se llena de ilusión Oh, Blanca Navidad, eres una sublime inspiración Para el mundo tú eres paz Alegría, amor y bendición La Blanca Navidad llega y nos alegra el corazón En los sueños hay calma, bondad, en las almas y el mundo se llena de ilusión Oh, Blanca Navidad, eres una sublime inspiración Para el mundo tú eres paz Alegría, amor y bendición La Blanca Navidad La Blanca Navidad La Blanca Navidad